La Biblioteca del Templo Jedi presenta Entrevistas de Otra Galaxia Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi Otra vez estamos aquí reunidos para hacer una de esas entrevistas que como siempre me vais pidiendo y necesitáis como si fuera aire Hoy tenemos una persona muy conocida internacionalmente que seguramente la habéis visto en las redes ir soltando de vez en cuando noticias por las que las personas de cierto país enseguida en cuanto ven esas noticias bueno, se crea una felicidad instantánea porque estamos hablando de Ricardo Cachua Ricardo, buenas tardes Hola Gorka, muchísimas gracias por invitarme a la Biblioteca del Templo Jedi es un honor estar aquí contigo y con tu público el placer y el honor es nuestro tenerte aquí con nosotros para charlar y conocerte un poquito más aquí en España igual no eres tan conocido pero digámoslo así por la parte de México y Latinoamérica pues eres una de las grandes figuras en lo que a editoriales se refiere no sé si quieres apuntar algo más sobre esto Mira, yo tengo 20 años ya traduciendo historietas yo empecé en 1997 este haciendo la traducción de Batman el regreso del caballero nocturno para editorial vid este de ahí hice Titanes, Piedra, Papel y Tijera que fue lo primero estilo Ameri Manga que salió aquí en México hice la noche final de la Liga de la Justicia principalmente porque era la muerte de Hal Jordan y para mí era un personaje muy importante o sea, hice muchas cosas más por el gusto tanto que por el pago que realmente no es lo muy bueno en este trabajo de la traducción literaria las primeras apariciones de Batman y Robin cosas así y ahora pues ya tengo varios años de estar en Panini, México haciendo traducciones de pues todo lo de Star Wars y muchos personajes más Vamos a ver, o sea que podemos decir que realmente eres ahora mismo el traductor para Panini toda la zona de México, ¿no? para todos los cómics de Star Wars y realmente estás haciendo un trabajo no solo como traductor sino también como persona que da la cara de la empresa porque siempre estás subiendo noticias subiendo las novedades que vais a sacar subiendo las novedades que van a salir en un futuro o sea que prácticamente no solo eres traductor eres, vamos a decirlo así como el balón de oro de la empresa bueno sí, no tanto es la persona que luego está más a veces las personas de Panini luego no están ahí disponibles y entonces estoy yo entonces luego eso es lo que sucede bueno pues realmente aquí desde España apreciamos tu labor yo por lo menos sobre todo en Twitter que eres una persona muy activa por esa cuenta social y la verdad que este último año nos has dejado por lo menos a mí alucinado con todas las novedades que ha ido sacando Panini tanto en cómics como en novelas como en adaptaciones en México estáis de enhorabuena estáis haciendo un trabajo espectacular la verdad muchísimas gracias que les gusta o sea que aprecian lo que estamos sacando porque realmente esto es una labor de gusto o sea nos gustan las cosas entonces nos gusta que salgan lo mejor posible y también que podamos publicar las mejores historias que hay dentro de las licencias que tiene Panini ¿no? claro yo quería preguntarte Ricardo ¿cómo es un día de trabajo tuyo como traductor? ¿cómo empieza? mira yo o me hacen llegar el material o yo consigo el material o sea cualquiera de las dos entonces ya teniendo el material normalmente electrónico ahora ya ya manejamos más electrónico uno ¿por qué? porque está disponible antes que cuando sale publicado y entonces podemos hacer las cosas con más antelación y segundo luego es más práctico ¿no? o sea ya uno no tiene que ir al editorial oye te conseguí este material o algo así todo ya lo hacemos por correo electrónico entonces ya consiguiendo ya teniendo el material este para traducir en cualquiera de los formatos que se pueda en ese momento este pues yo me siento enfrente de la computadora o ordenador como como le dicen por allá este y pues me pongo a hacer un guión en un procesador de palabras así un guión como de cómic como de cine así este página 1 viñeta 1 globo 1 y ya nada más así el texto entonces como te decía hace hace 20 años este lo medíamos con una regla las cosas o sea teníamos un así un cuadriculado que te daba más o menos si podías medir a ver tengo tanto espacio porque te digo todo era con una como máquina de escribir que que era directamente en el negativo ponía las letras y era una letra así de máquina de escribir ¿no? entonces tenías que medir muy exacto bueno aquí en la letra de la máquina de escribir le puedo meter 20 o 25 golpes de máquina ¿no? y y le puedo meter cuatro líneas de texto entonces en esos 25 golpes de máquina y cuatro líneas de texto tengo que meterlo todo ¿no? y ya después era era un poquito más libre de que ibas midiendo los golpes de máquina o los caracteres en el cómico original ¿no? y me días bueno tengo aquí 37 golpes de máquina o 37 caracteres en español que necesitamos un poco más me puedo ir a 43 más o menos si hay siete si hay cuatro líneas de texto a lo mejor le puedo meter una quinta pero todo esto ya con la edición digital pero tú no lo puedes hacer demasiado chico porque si haces el texto demasiado chico pues no lo vas a leer ¿no? bueno hoy en día este esto de la de la este con la edición ahora por ordenador este pues hace las cosas un poquito más fáciles ¿no? un poquito más fáciles en en lo siguiente este pues ya no ya la medición pues es un poquito más libre veo yo más o menos que hay unos pongamos unos 40 caracteres yo me puedo ir a 45 más o menos si hay cuatro líneas de texto me puedo ir a 5 pero pues no lo puedo hacer muy chiquito porque pues ni modo que leas con lupa ¿no? tu historieta entonces pues si es es este calcularle antes yo calculaba exacto ¿no? iba contando los caracteres iba contando las líneas de texto pero a través de los años pues ya más o menos puedes hacer un cálculo ¿no? o sea lees lees el texto y dices pues cabe tanto texto en español que esa también es otra otra cosa que luego no tomamos en cuenta en español normalmente utilizamos muchas más palabras para decir las ideas que al final de cuentas eso es lo que traducimos los traductores no traducimos palabras no intercambiamos una palabra por otra tomamos la idea y esa idea la pasamos a nuestro idioma claro es que una cosa es traducir ¿no? simplemente y otra cosa también es darle el sentido en cada país a una frase o algo que se quiere decir porque cada idioma tiene ciertas frases hechas ciertas características que evidentemente pues en una traducción se pueden llegar a perder si lo traduces directamente exactamente la traducción literal no funciona ¿no? claro 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 bueno yo por lo que me estás comentando entiendo que ahora mismo el trabajo actualmente es más sencillo entre comillas que lo que hacíais antiguamente ¿no? en el que prácticamente teníais que hacer un montón de trabajo extra como medir bueno por lo que has comentado era casi como un trabajo de chinos sí sí más o menos o sea estarle estar midiendo y contando las letras este de cuánto me caben en el texto y por lo mismo que no había forma de hacer el texto de diferentes tamaños pues entonces tenías que que hacer muchas decisiones que de por sí uno las toma ¿no? de repente un globo puede tener un doble sentido a veces un triple sentido y dices oye ¿sabes qué? no me alcanza este el espacio para poner ese doble o triple sentido a lo mejor si si alcanzo el doble pues puedo ¿no? pero el triple no o hay ideas que dices bueno aquí hay una idea principal y una idea este secundaria ¿no? y la idea secundaria ya no me cabe pues ni modo la tengo no la voy a poder poner ¿por qué? porque tengo el espacio que todo esto se da pues prácticamente nada más en la traducción de cómics en el subtitulaje y en el doblaje ¿por qué? porque tienes nada más cierto espacio o sea en subtitulaje tienes cierto tiempo en doblaje tienes los movimientos de los labios y en los cómics tienes el globo y eso es todo el espacio que tienes y no es lo mismo que la traducción de una novela o algo así que realmente si te pasas un par de palabras no hay problema ¿no? claro yo me quedo con la idea de que que hacéis un trabajo muy vamos a ver si me explico bien muy estricto ¿no? al fin y al cabo os tenéis que sentar no solo leer y entender lo que pone el texto sino llegar a entender qué es lo que quieren decir y darle el sentido a quién lo va a leer entonces prácticamente pues hacéis un trabajo doble o triple yo te tengo que preguntar otra cosa porque claro aquí en España por ejemplo tenemos los traductores de Planeta que nos traen las traducciones de las últimas novelas y bueno últimamente pues ya llevamos tiempo en las que están metiendo bastantes fallos y bueno hombre evidentemente siempre se puede escapar algún fallo de traducción algún fallo de gramática bueno no hay problema el problema es cuando en una novela pues te aparece cambiado un nombre y te aparece por ejemplo Goku de Dragon Ball o de Bola de Dragón no sé si le conoces y te aparece el nombre de Goku plantado ahí en vez de poner pues Doku que es el capitán ya sabes y bueno pues cosas así que al final pues te dicen pero bueno es que la persona que hace la traducción o luego no hay otra persona que lea tranquilamente la novela para ver si hay fallos si ha habido algún problema tal no sé cómo es el proceso compañero y cómo nos podrías explicar sí claro que sí mira lo que yo entrego o sea mi guión primero yo le paso en un correo electrónico a mi editor mi editor lo lee le da una revisada de que no haya y todavía se lo pasa el editor o la editora lo pasa diseño diseño lo monta lo checa la persona que lo está diseñando y todavía hay dos personas más que se le llama primer y segundo lector que ellos leen y le dan otra repasada todo esto es cuando tenemos suficiente tiempo desgraciadamente luego hay ciertas fechas por ejemplo de aprobación de Disney que luego son muy muy estrictos y se entiende porque es una licencia muy importante pero pues a veces sí sí exageran en cuanto a sus fechas entonces lo tenemos que entregar con tanta antelación que a veces pues el segundo y tercer lector pues ya no tienen chance de hacer una revisión ¿no? entonces sí de repente se han ido ciertas cosas así que uno no sabe o luego no tienen tiempo los editores o los redactores o todos ellos de preguntarle a uno pues que es el que mejor conoce la historia y oye sabes que tal cosa pues nos parece que no está bien y a veces sí ¿no? y a veces sí hay suficiente tiempo para checar las cosas de repente en Star Wars lo que pasa es que hay unos nombres de repente muy raros y que tienen por ejemplo vocales en lugares que son raros para uno y uno tiende a escribir las cosas con las vocales en ciertos espacios ¿no? y Star Wars como que tiende a ser un poquito más raro y a mí me ha pasado que en una página viene el nombre de un personaje así como tres o cuatro veces y yo mismo no me doy cuenta que tiendo que tiende uno automáticamente a poner las vocales donde deben de ir y no donde donde los obliga a los nombres de Star Wars ¿no? y sí una vez se fueron esos ¿no? ya que un lector me hizo el favor de ponerme oye sabes que se cometió este error y yo digo ah pues sí o sea lo acepto se me fue a mí se nos fue a los editores se nos fue a los redactores que hay este nombre que se repite ¿no? y pasa y desgraciadamente eso pasa pero tratamos de que sean los menos no los más ¿no? ya veo que evidentemente pues el trabajo pasa por varias manos y se revisa varias veces siempre que haya tiempo y yo te quería preguntar también yo entiendo que tú aparte de ser traductor eres fan de Star Wars ¿no? se te juntan las dos vertientes que puede ser que sea la combinación perfecta para por lo menos lo que somos los fans ¿no? de decir bueno pues un traductor que entiende de conceptos de Star Wars que conoce pues puede llegar a meter menos fallos de adaptar de adaptar esa traducción que una persona que no entiende de conceptos de Star Wars que simplemente es un traductor y que pues no conoce la saga yo creo que por ese lado por lo menos pues los fans de México pueden estar muy agradecidos con tu trabajo muchísimas gracias y yo soy fan desde hace 40 años que vi yo tenía 6 años cuando vi el episodio 4 en el cine y desde entonces he sido fanático ¿no? o sea de la de la de la saga madre mía 40 añazos ya de de fan y aquí sigues a pie de cañón haciendo traducciones trabajando para los fans y evidentemente aunque seguramente sé que no nos vas a poder adelantar gran cosa pues ha habido ciertas personas de de México que me han escrito pidiendo que por favor te sonsacáramos algo alguna novedad para el 2018 que que así que te te lanzo el guante para que si puedes pues nos des alguna primicia pues mira vamos vamos o sea ya se está trabajando y de hecho ya ya está listo los primeros números de la nueva serie de Darth Vader el volumen 2 de la serie Darth Vader que vamos a sacar que es esta nueva serie que la anterior había sido después del episodio 4 y esta nueva es después del episodio 3 de hecho empieza esa serie precisamente en el momento que lo terminan de armar como cyborg a Darth Vader o sea en ese momento que el emperador le avisa que Padme murió y el gritar no y demás cosas exactamente en esa en esa escena empieza la serie y es una serie muy interesante debido a que nos va a contar cosas tan importantes como este bueno de donde viene el sable rojo de Darth Vader porque rojos los sables de los Sith como es todo este proceso que es las primeras cosas que lo manda a ser el emperador entonces realmente una serie muy 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 interesante este viene también la serie de la capitana Fasma este que que también nos cuenta exactamente bueno como es que ella este se quita este este pequeño problema de haber sido la traidora no la que desactiva los escudos de la base Starkiller este eso viene para este próximo año vienen nuevas series aparte de esa bueno vamos a seguir con el Star Wars y el Doctor Afra juntos este vienen cosas del los últimos Yedis viene de hecho unas series desgraciadamente lo que lo que se publica en Estados Unidos y cuando llega traducido pues normalmente son seis meses no algo así o cuatro bueno yo yo de hecho lo que yo hago hoy cuatro meses o cinco meses después cuando se publica entonces de repente estoy así como que ya salió esto ya va a salir o me pierdo o no o sea porque yo lo hice con tanta anotelación y digo ah si es cierto que traduje tal cosa puede ser que hasta que ni te acuerdes no si si que no me acuerdo porque ya lo hice hace muchos meses por ejemplo ahorita estamos con que ya va a salir el Star Wars manga que de hecho está precioso precioso yo ese digo yo disfruto muchísimo Star Wars pero hay ciertas cosas que las disfruto en especial y yo disfruté muchísimo hacer esto por el arte tan bello que tiene esa esa serie o sea el arte el detalle técnico y los personajes y el la otra dimensión que le dan porque el manga tiene la cosa de que por los ojos transmiten muchas emociones los personajes y luego Chewbacca luego por los ojos es medio difícil que transmita mucho y en el manga así como se los pueden hacer así muy grandes y todo eso le da mucha idea de muchas emociones y le da otra dimensión completamente nueva al personaje sería eso vamos a sacar cosas en cuanto a la la película obviamente de los últimos los jedis va a salir una serie de uno de los planetas que se visitan en el en el episodio 8 pero es así todavía faltan varios meses para que salga en México porque apenas está saliendo en Estados Unidos se llama las minas de crate sí correcto o sea todo lo canon todo lo lo estamos sacando nada más algunas cosas antes otras cosas después según lo los planes editoriales y ya de el universo legends pues es según lo que lo que pues se pueda ir sacando y viendo que no haya ya sido publicado en México recientemente bueno ya vemos que una maravilla tanto cómics como novelas como libros guías prácticamente le dais a todos los palos de Star Wars y yo sé que este último año habéis metido el acelerador porque bueno me imagino que como en la mayoría de países pues evidentemente el tiempo acompaña para publicar Star Wars y habéis pasado pues de publicar un par de series al mes a sacar unas cuantas más y un montón que como como has anunciado ahora van a venir a lo largo del 2018 por lo tanto veo intuyo que que el seguimiento en México de de esta de estos cómics de estas novelas de todo lo que es la literatura de Star Wars pues está en un punto también álgido como aquí en España sí definitivamente y de hecho este ayer tuve una comida con unos fanáticos de este con un club de aquí de Cancún de Star Wars y ellos mismos oye es que como es posible que tenga yo que leer todas estas novelas y cómics y todo esto para porque no me lo ponen nada más ahí en la pantalla y ya y digo pues así ha sido esto digo desde que había el universo expandido hace muchos años este pues estaba que que te da otra dimensión no al al los cómics y obviamente pues las dos horas o ahora que va a durar que dos horas y media esta de los últimos Jedi pues no son suficientes para contarte todo ¿no? si si necesitas o sea para darle todavía otra dimensión volvemos a las historias necesitas más y pues donde es ese más pues es en series de televisión o es en en historietas o es en en novelas o es en videojuegos y pues así es la cosa ¿no? por supuesto yo creo que además siempre hemos tenido cómics novelas guías libros de todo tipo lo que pasa que quizás desde que llegó Disney al timón pues si es verdad que estamos teniendo más material al cabo del mes pero realmente yo no recuerdo pues yo sigo todo lo que es las publicaciones de Star Wars desde el 2003 2004 y no recuerdo que haya habido ni un solo mes el que no haya salido por lo menos un par de cómics un par de libros un par de guías bueno yo creo que yo como fan estoy de enhorabuena estoy encantado con que saquen cosas y que saquéis material evidentemente se agradece que quizás las películas sean autóctonas por ellas mismas que tú puedas ver una película y entenderla perfectamente y luego que si quieres acercarte al universo expandido mediante los cómics las novelas etcétera que te puedas apoyar en ellas pues para profundizar un poquito más en los personajes en las situaciones en otras historias yo también entiendo a la gente que dice que hombre que haya ciertas cosas en la película que no entiendas porque luego las quieren desarrollar en libros pues yo estoy con esas personas también yo creo que en la película se tiene que entender todo pero que luego pues se puedan desarrollar más más facetas en los diferentes cómics y libros no sé cómo lo ves tú esto sí no no a mí a mí me encanta luego de hecho este yo siempre trato después de ver una película leer la novelización porque luego sí hay detallitos que como que son un poco más claros en las novelizaciones ¿no? por ejemplo exactamente cómo funcionaba esta la base Starkiller en lo que es este ¿cómo se llama? la adaptación a la novela ah sí la adaptación de la película te le explica una forma un poquito más técnica entonces dices ah ok o sea ya entendí por qué este la base se succiona a la estrella y qué hace con eso y entonces cómo es que estos rayos llegan pues más rápido que la luz a todos a todos lados de a cualquier lado de la galaxia y ya lo entiendes un poquito más ¿no? porque ves en la película y dices bueno y eso cómo funciona o cómo está o qué pasó y entonces sí sí ya ahí lo entiendes un poquito más y te da volvemos este un entendimiento más profundo ¿no? a la historia y a muchas cosas que tal vez no no quedaron claros este mucha gente me decía oye es que pues cómo es que Luke dejó por ahí un un mapa de dónde estaba y todo y dices no mira si lo lees con más cuidado y lees la novelización te das cuenta que más bien se sabe que Luke fue a buscar el primer templo Jedi y esto que andan buscando son los mapas al primer templo Jedi entonces eso es muchísimo más claro que a lo mejor lo que la gente en general entendió los fans en general entendieron de la película ¿no? y todo esto pues sí es muchísimo más claro en otros materiales sí por supuesto yo creo que que los libros y los cómics pues son un gran apoyo Ricardo te voy a hacer un par de preguntas ahora así rápidas a ver cuál es tu opinión sobre diferentes aspectos de la saga ¿te parece? perfecto venga vamos allá episodio 7 o Rock 1 Rock 1 muy bien trilogía clásica o precuelas no la clásica muy bien Star Wars o Star Trek Star Wars muy bien Superman o Batman Batman bueno aquí aquí no eres de los míos es que mira yo desde también desde niño fui muy 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 este fanático de Batman desde que veía la serie de los sesentas me decía mi mamá así que me ponía de bebé así que no sabía ni hablar y este me ponía frente a la televisión y a ver la serie entonces desde entonces fui muy fanático de Batman o sea soy también muy fanático de Superman pero soy más fanático de Batman vale continuo Luke Leia o Han Han vale que esperas de este nuevo episodio que va a estrenarse este este viernes 15 que es lo que te gustaría ver no tanto que me gustaría ver sino me estoy esperando divertirme o sea y divertirme así como cuando tuve 6 años y vi el episodio 4 o sea no 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 estoy así tan este esperando quiero que me digan quienes son los los padres de Rey o de donde viene Rey o quiero saber de donde o sea que me aclaren un poquito más de donde viene Snoke que esa es otra cosa o sea todos dicen bueno y exactamente donde viene Snoke y todo y si ya leíste la trilogía de consecuencias te das bastante cuenta más o menos por dónde viene y de dónde viene y qué es más o menos no entonces todas esas cosas como que no estoy tan sino me quiero divertir quiero ver a Luke hablar y ya con eso o sea con que Luke diga un par de líneas porque en el episodio 7 así nada más verlo y que no diga nada así se queda uno me quedaron a de ver qué pasó ni siquiera oye no venía una mano con eso que me estás dando no te encontraste por ahí una mano porque mira venía con una mano ¿no? claro claro entonces la verdad que que es tremendo es tremendo las ganas que tenemos de ver a Luke de escucharle y no sé no sé tú pero yo quiero verle con el sable encendido la mano y si puede ser dando dando guerra pues mejor exacto exacto bueno tengamos fe vamos a disfrutar que es lo más importante y bueno y también en algún momento a sufrir porque evidentemente pues sabemos que 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 Leia no va a estar más allá del episodio 8 así que bueno pues intuimos que algo veremos pero bueno sufrimiento con amor pues es lo que nos toca pasar esta vez y bueno Ricardo yo por mi parte simplemente darte las gracias y agradecerte estar este ratito con nosotros en la entrevista de la biblioteca de Templo Yedi agradecerte también el trabajo que realizas y realizáis desde Panini México porque la verdad que aquí mucha gente en España estamos maravillados con las novedades con el trabajo que hacéis con la publicidad que le metéis a Star Wars y nos encanta y bueno y agradecerte también pues que seas tan activo y que nos hayas concedido estos dos minutitos para conocerte un poquito más muchísimas gracias más bien yo te agradezco a ti todo lo que haces con la biblioteca del Templo Yedi y que me hayas hecho esta entrevista y me hayas dado este tiempo más bien yo te agradezco a ti y a todo tu público que les interese pues el trabajo que hacemos y el granito que ponemos en esta saga ¿no? por supuesto la biblioteca es vuestra casa y aquí estamos los fans de toda la galaxia tanto autores como como fans como coleccionista como traductores en este caso como editoriales pues es lo que intentamos ¿no? crear un espacio en el que nos reunamos todos y disfrutemos de nuestra pasión que es Star Wars y sobre todo los libros los cómics las revistas y toda la literatura de esta saga tan maravillosa que nos encanta y nos apasiona así que nada solo agradecerte una vez más y que la lectura te acompañe siempre muchísimas gracias la biblioteca del templo Jedi presenta entrevistas de otra galaxia ¡Gracias!